Hola amigos bienvenidos a su canal de cocinando con ángel hoy en este mes patrio les voy a preparar unos deliciosos chiles en nogada les voy a dividir los ingredientes en dos partes la primera parte va a ser donde están los chiles y el relleno la segunda parte donde está para preparar la nogada aquí tengo yo medio kilo de carne molida de res y de cerdo tengo seis chiles poblanos 1 media taza de manzana picada media taza de durazno media taza de cebolla picadita dos ajos tengo media taza de plátano macho media taza de almendras picadas media taza de pasas aquí tengo media taza de pera una cucharadita de clavos en polvo tengo dos pizcas de canela y dos de pimienta negra también voy a utilizar una taza de puré de tomate y una cucharada de manteca de cerdo para preparar la nogada y decorar vamos a utilizar una taza de leche una cucharada de azúcar media taza de perejil picado una taza de nuez una taza de granada una barra de queso crema y para capear los chiles vamos a utilizar una taza de harina cuatro huevos sal va a ser la necesaria bueno vamos a preparar en un recipiente voy a agregar la leche y también la nuez los voy a dejar reposar lo que seguimos preparando lo demás ahora vamos a poner a asar los chiles queremos que nos quede bien asaditos por los dos lados una vez que ya tengo asados todos los chiles los voy a meter en una bolsa aquí los los meto y les voy a hacer un nudo esto es para que suden y poderlos pelar muy bien mientras vamos a preparar el relleno en una cacerola voy a agregarle la manteca vamos a dejar que se derrita y se queme un poco puede utilizar también aceite pero yo en esta ocasión voy a utilizar un poco de manteca de cerdo ahora voy a agregarle la cebolla hay que hay que moverle muy bien vamos a dejarla citronar un poco voy a agregar el ajo picadito y vamos a seguir moviendo muy bien una vez que ya tengo acitronado los dos le voy a agregar la carne hay que mezclarla muy bien vamos a subirle al fuego para evitar que nos suelte el jugo la carne le voy a agregar los clavitos en polvo también la pizca de pimienta negra y la pizca de canela en polvo ahora le voy a agregar un poco de sal vamos a mover muy bien todo para que quede bien mezclado una vez que ya está bien cocida la carne vamos a agregarle la media taza de pera vamos a mover un poco enseguida le vamos a agregar también el durazno ahora vamos a agregarle la media taza también de manzana vamos a mezclar todo muy bien vamos a dejarlo aproximadamente un minuto en lo que va suavizando también la fruta ahora le voy a agregar las almendras picaditas y también le voy a agregar las pasas ahora sí vamos a revolver todo muy bien lo dejé aproximadamente un minuto ahora le voy a agregar el puré de tomate vamos a moverle y a bajarle un poco la flama quiero que esto se fría muy suavecito ahora le voy a agregar el plátano macho se lo estoy agregando al final porque no quiero que se me vaya a deshacer lo voy a dejar aproximadamente un minuto nada más lo dejé 5 minutos ya está listo el relleno ahora ya tengo yo listos lavaditos y desvenados los chiles ahora vamos a rellenarlos vamos a ir agregando esto nos debe de quedar bien rellenito miren que tal ya tengo todos los chiles rellenos bien pudiera ponerle algún palillito aquí pero se nos pueden romper los chiles mejor vamos a agarrarlo con cuidado y vamos a hacer esto vamos a voltear por un lado y por otro para que nos quede bien enharinado y ahorita al final vamos a quitarle también el exceso de harina eso vamos a hacer con todos los chiles en un recipiente ya tengo separadas las claras de las yemas ahora si vamos a batir ya que están listas las claras vamos a agregar las yemas y vamos a seguir batiendo una vez que ya está listo el huevo ya tengo una cacerola con lo suficiente de aceite ahora vamos a hacer esto para esto necesitamos tener las manos muy limpias porque vamos a meter la mano al huevo vamos haciendo esto ahora vamos a ponerlo en el aceite eso vamos a hacer con todos los chiles ya tengo todos los chiles capeados yo los puse en un plato con una servilleta absorbente para quitarles el exceso de grasa en el vaso de la licuadora vamos a agregar la leche que tenemos aquí con la nuez también vamos a agregar la cucharada de azúcar el queso crema yo lo voy a partir un poco para ayudarle a la licuadora voy a agregarle la pizca de pimienta negra y la pizca de canela en polvo ahora si vamos a llevarlo a la licuadora ya tengo el chile aquí en un plato ahora vamos a bañarlo con la nogada vamos a ir haciendo esto muy despacito para que nos quede muy bañadito muy bien ahora vamos a decorarlo con un poco de perejil picado también le vamos a agregar la granada queremos que nos queden los colores patrios muy bonitos bien amigos pues aquí tenemos listos los chiles en nogada listos para las fiestas patrias eso es todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal recuerden que es gratis y den manita arriba hasta luego gracias gracias